Bien, adelante, se las ve divinas. Ay, gracias. Bienvenidas, bienvenidas. A ver. Vamos a arrancar brindando por el programa que se llama Mejor de Noche y demás. Gracias por estar acá. Quiero saber, ¿para qué es Mejor de Noche, Pata? Ay, bueno. ¿Me podés decir una sarta de barbaridades, Pata? No, a mí me encanta la noche para salir o para dormir. Bien. Pero para salir más que para dormir. Primero salgamos o para dormir. Salir es todo. Bueno, la verdad que la noche es linda para salir, ¿no? Es aburrido salir de día. Sí, sí, pero digo, salir a comer. Hay gente que le gusta más salir de día, ¿viste? A mí me encanta salir de noche. Bien, perfecto. Brindamos por eso. Mimi, ¿para qué es Mejor de Noche? Para todo lo mismo que hago durante el día. ¿Para caminar por arriba de los techos, por ejemplo? Para leer, para mirar tele, para lavar, limpiar. Me encanta. ¿Para lavar es Mejor de Noche? Me encanta usar la noche para, sí, para todo eso. Y a veces me desvelo bastante y estoy hasta las 6 de la mañana haciendo cosas. Lavando, limpiando, cocinando y otras cosas también. Sí, claro. ¡Eh, bueno! Hagamos un combo, ¿viste? Pero Eda te mira como diciendo, lavando a las 3 de la mañana. Sí, yo lavo. Yo lavo a esa hora. Es muy capaz. ¿Para qué es Mejor de Noche, Edita, querida? Bueno, Mejor de Noche para lo que ya sabés. Sí, dormir. Lo mismo, ¿no? Mejor de Noche. Y de Día también, pero es Mejor de Noche. Y además para mirar el programa este, Mejor de Noche. ¡Muy bien! Salud, felicidades. Esto va a la promo, perfecto, muy bien. Perfecto. Salud, mi amor. ¿Qué significa a esta altura de sus vidas, de sus carreras, de todo lo transitado? Estar haciendo, por ejemplo, teatro con un tipo como Muscari. ¿Les gusta? A mí me encanta. ¿Les gusta? Es obvio, pero para mí es como nuevo, porque yo nunca había hecho teatro así. ¿Vos estás con Extinguidas? Claro, estoy con Extinguidas, ya hace un año en la cana y medio y ya hace cuatro, ¿no? Cuatro años. Nosotras cuatro años. Digo, porque es un tipo que ha vuelto a atraer a muchas actrices de buena trayectoria, qué sé yo, a una, por las obras que vi de él, como una modalidad de manejarse con los medios y con el teatro en sí, con lindas obras, rescatando lo mejor de cada una. Yo estoy chocha porque es la tercera vez que Muscari confía en mí, ¿no es cierto? Primero fue con Póstumos, después fue para Los Grimaldi, las dos veces me premiaron, y después fue para La Casa de Bernarda Alba. Así que estoy contentísima, muy agradecida. Yo estoy desde el día cero en La Casa de Bernarda Alba y cambiaron muchísimas actrices en los diferentes roles. Bueno, después de la muerte de Norma, ingresó María Rosa Fugasod y nosotras dos vendríamos a ser como las más antiguas dentro de La Casa de Bernarda Alba. Y ya estamos terminando, estamos en el Teatro Nacional y estamos viviendo con mucha emoción también todo este final, porque faltan muy pocos días para decir adiós definitivamente. ¡Qué pleno! No va a entrar otra cosa, pero para mí, te digo la verdad, yo hago de cuenta que nací haciendo esta obra, porque ya son tantos años. Claro, bueno, que te pasa, además te adquerencias. Tanto tiempo, pero tantas giras, tantas funciones y tanta gente que ha pasado y tantas cosas que nos han pasado. Entonces, eso es... Mirá, nosotros hace un año y medio que estamos, y a mí me parece ya un montón que estamos, nos tuvimos un año en Teatro Resina, y hace casi seis meses de gira, y ya hemos hecho del norte a sur de la Argentina. Primero porque es intenso la obra, seguramente, y además la gira te hace más familia, me parece. La gira es difícil, es muy sacrificada. Bueno, la familia siempre es un cuñado que no lo quiere ver. Nosotros somos nueve que se llevan estupendamente, y estamos mucho. Nosotros nos llevamos bien, también muy bien.